Volvamos a territorio pero ya con una noticia no lamentable sino buena El próximo 1 de junio del año en curso Don Johnny Ventura planea realizar un concierto multitudinario Estilo aventura, estilo Romeo y estilo Juan Luis Lleva Me imagino totalmente gratis para el público mi amor Lo gratis no lo sé Pero Diego está en la calle Y con esto va a celebrar sus 60 años de carrera artística Y pretende hacerlo en grande en el Centro Olímpico Vuelvo y digo mi amor totalmente gratis para todo el público ¿A qué te refieres? ¿A que no voy a llenar? No mi vida digo yo gratis porque dime Tú vas a pagar por verlo a él Ay hija no digas eso que muchos aporten a eso Don Johnny Ventura Nadie lo te ha negado Sí, 60 años Pero no gratis los 60 años En la historia del merengue dominicano hay un antes y después de Don Johnny Ventura Sí mi vida Es más versátil verdad pero yo entiendo también De que el Centro Olímpico, el Estadio Olímpico Es como muy grande porque ya la generación de Johnny No es la que está saliendo a las calles en este momento No es la misma que 60 años atrás O que estaba en el gusto de la gente, el gusto popular Sí, pero hoy en día no es para ir Hasta un estadio de Quisqueya Para hacer los deportes me voy más Estoy de acuerdo contigo José Ángel mi vida Pero vuelvo y te digo Yelida Son 60 años mi amor Que no es gratis que él ha estado tocando Ni nada, mi vida Es ganándose su dinero Significa que con esta celebración mi amor Hazlo gratis para tu público Que se lo merece Tengo una propuesta El productor es grande Que haga como Pavarotti en Friends Que haga Don Johnny Ventura en Friends Si llaman muchos amigos Claro La carterera puede ser interesante Al David Al un reguero de urbanos Al David Pero mi amor No es suficiente Para llenar un centro olímpico El estadio olímpico Con 60 mil personas Que meta 30 mil Mi amor Ya está confirmado su hijo Andy Ventura Andy Ventura está confirmado Y los potros Y los potros Así que todo el mundo Vamos Para hacer los deportes Otro Para vivir San Diego A nuestra ciudad Oye lo puede llenar Don Johnny muy querido Tiene una trayectoria Mi amor Que lo hagan en el hospital En lo que va a estar En lo que la charla viene Entonces Johnny puede atreverse a hacerlo Y si se descula no hay problema Porque es millonario Totalmente gratis que lo haga Vámonos